Y estamos acá, estamos acá todos juntos. Y digo, ¿dónde están los colectivos? No los veo los colectivos. ¿Dónde están los colectivos? ¡Qué bárbaro! Vinieron todos solitos acá, todos solitos. Porque tienen algo en el corazón que quieren expresar. Hay un futuro que quieren defender. Y todas estas libertades, la más importante de todas las que tenemos que defender, es la libertad de expresarnos, de expresarnos libremente. Y como ya se creen, equivocadamente, de que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir. Y esa no es la Argentina que queremos. No, no queremos, no queremos más ese tipo de Argentina. No cambian más, lamentablemente no cambian más. Son así. Cada lugar que vamos somos más los que creemos, los que amamos. Entonces esa energía la tenemos que transformar en eso. En una votación que exprese nuestro amor por nuestro país. El orgullo que tenemos por este país. La fe que tenemos en que si trabajamos juntos, damos vuelta a cualquier historia. Porque no es dar vuelta una lección. Es dar la vuelta a la historia de este país. Que tengamos décadas de crecimiento y de tranquilidad y de paz y de amor y de trabajo. Hoy cuando viajan a su capital, hoy se sienten orgullosos. Tenemos una de las ciudades capitales más lindas, más modernas del mundo. Y eso no se hizo en cuatro años, se hizo en más tiempo. Por eso hoy no se inunda. Por eso hoy tiene un sistema de transporte. Por eso hoy es ambientalmente sustentable. Porque trabajamos muchos años juntos con los valores correctos. Con los valores correctos. Y eso es lo que les pido, que nos demos el tiempo. El tiempo de hacer hasta lo que parece imposible. Juntos. 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 Juntos.